Esta es la segunda parte Ahora ahí vale 3 En la posición 3 está Flor con un promedio de 80 Si 80 es mayor que mayor, es decir, mayor vale 100 ahora Entonces mayor, pero como 80 no es mayor que 100, entonces el mayor sigue siendo 100 Ahora, Carlos tiene un promedio de 100 en la posición 4, ahora ahí vale 4 El promedio de 100, 100 es mayor que 100, 100 es igual que 100, entonces da igual, mayor vale 100 Entonces luego nos va a aparecer con el promedio mayor es y va a aparecer el resultado que es mayor Entonces vamos a seguir con el código Digo, ahora necesitamos poner el promedio menor El promedio Entonces voy a aparecer en pantalla ¿Cuál es el promedio menor? Aquí me equivoqué, puse número Es promedio ¿Cuál es el promedio menor? Vamos a utilizar la misma lógica Más que cambiando la variable Otro ciclo for Y es igual a 0 y menor que 0 y más más Dentro de las llaves, la lógica de ahorita Recuerden que menor vale 100 Bueno, la misma lógica Si promedio en la posición y Es Es menor que menor Entonces el menor va a ser igual al promedio Voy a Promedio en la posición y Voy a copiar esto y lo voy a volver a explicar con el dibujo Va a ser lo mismo Se va a ir reemplazando ¿Qué batalla con esto? La verdad, con el paint Bueno Voy a copiar esto Para explicarlo Inicialmente Pues recuerden que menor Vale 100 ¿Por qué le puse 100? Porque tiene que ser el máximo número Menor es igual a 100 Y el promedio llega hasta 100 Si supongamos que el promedio llegara hasta 90 Pues 90 Menor Entre el mayor sea el número de menor Mejor Entonces Inicialmente Pedro puse un 75 Y vale 0 En la posición 0 Está Pedro con 75 75 es menor que Que menor 75 es menor que 100 ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Perdón Entonces menor es igual a 75 Ahora ahí vale 1 En la posición 1 está el 80 80 es menor que Menor Es decir que 75 No Entonces menor sigue siendo 75 Ahora Luis está en la posición 2 Con un 100 Voy a poner aquí para no perdernos Y 0 Igual a 0 Igual a 1 Ahora igual a 2 En la posición 2 está Luis Está Luis con un 100 ¿100 es menor que 75? No 100 no es menor que 75 Entonces menor sigue siendo 75 Ahora ahí vale 3 En la posición 3 está Flor con un 80 ¿80 es menor que 75? No Entonces el menor sigue siendo 75 Ahora un Carlos con un 100 En la posición número 4 ¿100 es menor que 75? No Igual entonces el menor es 75 El menor de los 5 promedios Entonces lo voy a aparecer en pantalla Fuera del ciclo 4 Code Voy a poner aquí menor 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 Y un enline Entonces Vamos a compilar el programa Comprobar que nos esté funcionando Voy a poner 5 nombres Y sus promedios Joana con un 100 Va a obtener beca Lupita con un 80 No va a obtener beca Carlos con un 70 No va a obtener beca Entonces Lupita Flor Aquí van a obtener beca Tomás ¿Qué le pongo? Un 80 No va a obtener beca Algo escultivo Un beca Flor y Joana ¿Cuál es el promedio mayor? 100 Y el promedio menor es un 70 ¿Cierto? Entonces Muy bien Ahora vamos a hacer algo Para aquellos que quieran Cambiar el color A la pantalla Y mejorar Para eso No sé si ustedes Ustedes hayan escuchado Visto por ahí System Ya ves que Hemos usado el System Pause Eso es para Pausar la pantalla Y luego que aparezca En pantalla Oprima una tecla Oprima una tecla Para continuar Bueno Vamos a poner entre comillas Color F0 Ahorita van a ver O sea Se le puede poner Otra letra Y otro número Hay una lista ahí De cuáles Pero esto es para Fondo blanco Y letras negras Fíjense Cambio el fondo Le pueden cambiar A fondo rojo El fondo que ustedes quieran Esto ya Un poquito más Así como de Pues ¿Cómo se visualice? Sigue siendo el mismo resultado Fíjense Promedio mayor 90 Y promedio menor 70 Esto es todo Es un Un programa un poco Largo ¿No? Pero expliqué Varias cositas aquí Bueno Vamos a agregar Otra cosa Ya que nos Alargamos el video ¿Qué tal si nosotros Queremos Ver los alumnos Reprobados Entonces Igual Un ciclo Ford Y dentro del ciclo Ford Vamos a poner La condición Si promedio En la posición Y Es menor Que 70 Bueno al menos En la universidad En la que yo voy Una calificación Menor que 70 No aprueba Si promedio En la posición Y es menor que 70 Entonces muéstrame En pantalla El nombre En su respectiva Posición Es decir La cantidad Esa En qué posición Está ese nombre Ahora vamos a ver Voy a poner Cinco nombres Y cinco promedios Aprobó Laura aprobó Flora aprobó Carlos 60 No No aprobó Liliana 60 Entonces ahí Vámonos al final ¿Cuál es? Unos reprobados Carlos y Liliana Pero Voy a poner Un Enline Para Que Se ve muy feo Mira Carlos y Liliana Parece que se llama Carlos y Liliana Entonces Voy a cambiar aquí El code Enline Ahora Qué tedioso ¿No? Volver a poner Voy a volver a poner Flor 60 Voy a hacer que todos Reprueben casi Nada más uno va a aprobar Carlos 90 Daniel 55 Alumnos reprobados Flor, Laura, Miguel y Daniel Y solo aprobó Carlos Espero este programa les haya servido Sigan viendo mis videos